El evento al que muchos desean asistir, recorrer sus pasillos y disfrutar de las exclusivas que tienen para nosotros. El Nirvana para los amantes de los cómics, los superhéroes y claro, los coleccionables. Nos referimos a la San Diego Comic Con, que año con año recibe a miles de personas. Y aunque parece un evento inalcanzable para algunos, otros pueden gozar de las delicias que nos brinda la Comic Con. Pero realmente, ¿cuánto cuesta asistir a este evento? Hola, ¿qué tal mis decomiqueros? Soy Deco Tapia y esto es Nerdwork. Y hoy traemos para ti, con el poder de los cómics. ¿Cuánto cuesta ir a la Comic Con? Sabemos que el evento ha terminado, pero creo que es un buen momento para poder comenzar a ahorrar y lanzarnos a la edición 2019. Debemos de aclarar que los costos que vamos a poner a continuación son aproximados y tomando como punto de partida la Ciudad de México. Pases de entrada Para comenzar, necesitas adquirir el pase de entrada al evento. Aquí comienza el primer inconveniente. Y sin este, no tendría mucho sentido seguir ahorrando. Se estima que la venta de boletos para este evento es una de las más solicitadas, por lo que conseguirlos es una tarea complicada. Tanto como conseguir las gemas del infinito. Pero si logras ser uno de los más de 130 mil personas que logran comprar su boleto, ya la hiciste y estás del otro lado. Para este año, el costo por los cuatro días era de 276 dólares. Aproximadamente unos 5 mil 230 pesos. Bueno, si no es que el dólar varía cuando estés viendo este video. Pero si no logras conseguirlos en venta, no te preocupes. Nuestros amigos, los revendedores, siempre podrán ayudarte. Claro, con su respectiva comisión. Y es que se estima que la reventa costaba alrededor de 1.165 dólares. Aproximadamente unos 22 mil 100 pesos. Una vez conseguidos los boletos al evento, necesitas arreglar el viaje. Y claro, el hospedaje. Primero, el vuelo. Necesitas un vuelo redondo para asegurar tu llegada. Y claro, tu regreso de la convención. El precio puede ser variable, dependiendo si lo planeas con mucho tiempo de antelación. Claro, si compras tu boleto mucho antes o lo encuentras con descuento por alguna promoción. Pero si todo es a la mera hora, partiendo de la Ciudad de México y arribando al aeropuerto de San Diego, buscando en la red, encontré el vuelo más económico en 9 mil 536 pesos. Aunque si no es temporada, por ejemplo, en el mes de noviembre, lo encontré en 6 mil 242 pesos. Y haciendo una búsqueda para junio de 2019, de la misma forma encontré un vuelo en 6 mil 242 pesos. Así que buscando y reservando tiempo, puedes encontrar promociones y ahorrarás algo de dinero. Por último, el hotel. Mínimo, tendrías que apartar 4 noches en algún recinto para disfrutar toda la experiencia. Este es el gasto más variable, ya que depende de qué tan cómodo quieras dormir. Hay de 3 mil pesos la noche, aproximadamente 158 dólares, hasta los 6 mil pesos por noche, 316 dólares. Recordemos que se encarecen conforme se acerca al evento, por lo que podría ser muy imprescindible esta cantidad. Pero pongamos un precio medio, de 4 mil 500 pesos por noche, multiplicado por 4 días, daría un total de 18 mil pesos. Así que con esto llegamos a un total aproximado de 32 mil 766 pesos, por la experiencia de la San Diego Comic Con. Aunque no hemos incluido la comida ni el transporte, además de lo más importante, lo que quieras comprar dentro del evento. Así que a esto súmale qué tanto quieres gastar, y claro, comer. Así que ya sabes, si quieres comenzar a ahorrar desde hoy, sería una buena opción para ir a la próxima edición. Aunque también contempla el gasto por la visa y pasaporte, además de todos los trámites relacionados con estos documentos. Y dime, ¿estás dispuesto a comenzar una iniciativa para ahorrar e ir a la próxima San Diego Comic Con? Déjalo acá abajo en la caja de comentarios. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Le mando saludos a... Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de curiosidades. Un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Subimos video lunes, miércoles y viernes. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic. Subimos video lunes, miércoles y viernes.